Con el tiempo no se han ido aquellas tardes de colores. Hola amigos, soy Luis Eduardo Motoa y quiero enviar un saludo muy especial a toda la audiencia de Bravísimo. Hoy recordaremos una serie emblemática en Colombia, una serie que está en el corazón de todos los colombianos, padres e hijos. Sí, yo hice que Juan Pablo y Susana se quedaran juntos. ¿Y por qué? No sé, una broma de esas estúpidas. Bueno, la serie padres e hijos era una serie que trataba y que hablaba cada día sobre temas cotidianos de las familias en Colombia. La familia estaba compuesta por el padre, la madre y tres hijos. La historia se dividió en dos partes. Una cuando estaba Ana María, representada por los estados de las luengas. Y después, cuando Ana María muere en la historia, aparece Gabriela con otra familia. La historia se amplía mucho más y la historia se abre y se desarrollan múltiples historias dentro de esta trama maravillosa que acompañó a todos los colombianos. Hay una cosa muy bonita y era que cada día se tocaba un tema puntual, a menos que si la historia lo requería, pues se iba alargando hasta cinco capítulos, pero siempre iban cambiando y aparecían nuevos personajes. Yo pienso que una de las cosas interesantes de padres e hijos es que fue parte de la sobremesa de los colombianos y eso hace que haya quedado en el corazón de todos. Mi personaje era Daniela Franco, la hija menor de la familia Franco Duque, una niña traviesa, adolescente, le pasaron muchísimas cosas. Era la hija mejor de la familia, entonces digamos que a lo largo de todo lo que duró padres e hijos le pasaron, pues pasó su época de adolescencia, se convirtió en mujer, se casó, tuvo hijos, fue un bello personaje. Mi personaje era Esteban Cortés, hijo de Guillermo de Gabriela, segundo matrimonio de Carlos Alberto, era un tipo, bueno, un niño en ese tiempo un poco inquieto, hacía travesuras, molestaba allí, molestaba acá. Ella después va creciendo y empieza a buscar su identidad, como su norte, pasando por muchas profesiones, abogado, médico, fue actor, futbolista, chef, bueno, diferentes situaciones que vive. Pasa por ese momento de que no encuentra por dónde es la cosa. No, mi amor, yo quiero salir. Mi amor, ya sé, ¿por qué no invitamos a Catalina? Oye, Jota, ya es hora de que tú andes con una mujer de tu edad, ¿no crees? Sí, Catalina, yo no había pensado en eso, la voy a llamar. El personaje mío se llamaba Ana María Franco. Ana María era una mamá que había ido a la universidad, que había estudiado, que tenía una carrera y que tenía una relación muy comprensiva y muy sensata con sus hijos y con su esposo. Mi personaje se llamaba Carlos Alberto Franco. Este era un personaje con una profesión odontólogo, que cuando se empezó la historia, el consultorio lo tenía en el garaje de su casa. Y pues, digamos que era la versión masculina de autoridad que constituye una familia. Un papá ejemplar que también tuvo sus fallas como cualquier ser humano, pero también aprendía a ser padre. Así como aprendía y le enseñaba a sus hijos un camino correcto para tomar mejores decisiones en la vida. Yo creo que los hijos necesitan un guía para que aprendan a diferenciar las cosas buenas de las cosas malas. Pienso que marcó la televisión colombiana, me marcó a mí, marcó mi vida. Así que me siento muy afortunada en recordarla, la recuerdo con nostalgia y con felicidad, porque como te digo, marcó mi vida y me dejó muchas cosas buenas. No hay persona que no conozca a Daniela Franco. Y bueno, me enseñó. Fue una gran escuela para mí. Ay no, Dios mío, yo no le puedo hacer esto a JP. Yo soy un desastre de mujer. Yo no le puedo dañar la vida a él. Lo amo demasiado para hacerle tanto daño. Bueno, pues lo más bello que me dejó padres e hijos realmente a mí como actriz y como persona es el cariño de la gente. Incluso hoy en día, bueno, antes, cuando podíamos salir, la gente todavía me llama Ana María. Y la gente que se acerca a mí siempre se acerca con gran cariño y respeto. Eso fue lo mejor que me dejó padres e hijos. Oye, pero ¿cuál es tu cuento con Jota? Primero no lo querías ver ni en pintura y ahora no lo quieres soltar. ¿Quién te entiende? No es que no lo quieras soltar. Pues hoy recordando viene nostalgia y bueno, claro, grandes momentos, grandes recuerdos que aún están ahí después de tanto tiempo. Solo agradecimiento, solo cosas buenas, solo me siento como haber sido muy afortunado de haber estado en padres e hijos. Haber estado tanto tiempo ahí conociendo la vida, lo que me venía y en este momento pues recordar es como vivirlo de nuevo. Bueno, y ya para despedirnos quiero dar las gracias a toda la audiencia de Bravísimo. Gracias por esta invitación a recordar una serie tan bonita que está en el corazón de todos nosotros. Algunos se preguntarán, ¿y por qué se rapó? ¿Qué fue lo que hizo? Esta es una manera de rendirse, rendirse frente al universo, frente a lo que está pasando. Porque cuando uno se rinde, se vuelve más fuerte y acepta las circunstancias y aprende de ellas. Desde aquí quiero mandarles un abrazo a todos ustedes y una invitación a que vivamos este momento con todo el estoicismo, con toda la templanza y la fortaleza, porque de aquí vamos a salir siendo mejores, más humanos, más amorosos, mucho más entre padres e hijos, mucho más por Colombia, por este planeta, porque nosotros hacemos parte de una historia maravillosa que muy seguramente cuando esto ya pase, la contaremos de otra manera y seremos mejores seres humanos.